bueno señores ahorita pues vamos con unos turistas para adentro estamos listos para ir adentro como están todos mis suscriptores pues haciéndole un nuevo video aquí en la playa teníamos días de no subir videos pero estamos de nuevo con todos los poderes esperando que les guste vamos con turistas para adentro 6 y 6 señores vamos a ver que tal les va si nos vienen vomitados estamos en acachapa y va para adentro ahorita vamos a ver esta entrada mira algo calmado el mar pero cuando va el turista pues mira de eso con el bravo vamos a ver se había quedado una pero ahí viene también de entrar rápido a subirse vamos a ver como les va vamos a ver vamos a ver vamos a ver y no no Por eso meterlo Llega el tumbo Y... Ahí vamos, vamos, vamos Ahí vámonos Un salto ahorita Suuuu Ya no trago el silo, vamos Estamos viendo la primera vez que van a subirse en lancha, a ver como le pago La hora, vamos, vamos Que luz, no Acontele Vamos, vamos, vamos Um salto Busca la esta La hora Aparte Falta la esta ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y Don Milton hace asustado lo miro con miedo vamos de nuevo vamos de nuevo con la otra camada vayan los pasajeros los pasajeros que van a volar los pasajeros que van a volar vamos otra vez señores señores vamos en la Chicago se le puso feo hay el gato encerrado hay el gato encerrado ahorita señores se puso bravo el mar se puso bravo el gato encerrado no sabemos no sabemos si alguno mirar alguno del otro lado si señores y señores no se pierdan el segundo avance de la novela la carta salvaje y vamos a volar ese tumbo que viene no se pierdan el gato encerrado ahí lo fuimos señores no se que espera si se lo lleva se lo lleva se lo lleva pero bien bañado buenas señores y señores hasta aquí hemos checado con esta novela chau chau